A Matías Almeida no le ha ido bien en los últimos meses, pero la Conca Champions puede ser su tablita de salvación con el rebaño. Guadalajara juega la semifinal del torneo contra Red Bulls, y el técnico argentino sabe que si no gana, puede irse por la puerta de atrás. Es complicado que Chivas entre a la liguilla, aunque está a dos puntos de la zona de clasificación. La apuesta grande es brillar fuera de México. La Liga de Campeones de la CONCACAF es un trofeo que se le niega al conjunto rociblanco desde 1962. ¿Podrá vencer al equipo de la MLS e instalarse en la final? Almeida le debe de tirar a lo más grande si desea continuar. Si no, Monterrey ya alzó la mano para llevárselo, y vaya que podría, porque tienen mucho billete de por medio. La continuidad de Almeida con el Club Rojiblanco estará en boca de todos en los siguientes días. ¡Señoras y señores, terminó el partido! ¡Pero está en el Mundial! ¡36 años después! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Pero está en el Mundial!